... Amaral son de Zaragoza y su nombre es el apellido de su cantante, Eva Amaral. Con ella está desde los comienzos Juan Aguirre y ambos forman parte del núcleo de este proyecto musical. Con su segundo trabajo titulado Una pequeña parte del mundo han conseguido crear todo un estilo lleno de matices, sonidos y colores de lo más diverso. Ahora es el momento de escucharles en directo, así que aquí los tenéis. Amaral en vivo para los conciertos de Radio 3. Solo he visto una pequeña parte del mundo rumbo donde nadie sabe. Dime un corazón más puro como hacías antes, como antes de marcharme. Si me pides un deseo de tener el tiempo para aclarar mi pensamiento, para renacer de nuevo una flor en el invierno. Si me pides un deseo de tener el tiempo para aclarar mi pensamiento, si me pides un deseo. Estoy aquí cruzando este mar, buscándote en esta eternidad. Estoy aquí cruzando este mar, buscándote en esta eternidad. Estoy aquí cruzando este mar, buscándote en esta eternidad. Estoy aquí mi estrella fugaz. Estoy aquí cruzando este mar, buscándote en esta eternidad. Estoy aquí cruzando este mar, buscándote en esta eternidad. Para renacer de nuevo, para detener el tiempo, tengo que encontrarte por el cielo. Si me pides un deseo Dame un patria en el mundo entero Si pides un deseo Estoy aquí cruzando este mar Buscándote en esta eternidad Estoy aquí mi estrella Buda Estoy aquí cruzando este mar Buscándote en esta eternidad Estoy aquí mi estrella Buda ¿Dónde andará? Estoy aquí mi estrella Buda Esta noche crecerá como hiedra trepadora La semilla de la rosa La flor de guaguasí Esta noche crecerá encaramada al cielo Subiremos en sus hojas como alfombras maladonas Quiero que nos subamos al cielo Yo quiero que nos subamos al cielo Quiero ver desde el aire, la tierra y el mar Yo no quiero morirme, yo quiero subir y poder bajar Yo quiero que nos subamos al cielo Esta noche serán los tambores de fiesta El latido enloquecido, el alma de la ciudad Esta noche serán los tambores de fiesta Esta noche nuestras voces remontarán el viento Contaremos las estrellas para ahuyentar las penas Quiero que nos subamos al cielo 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 Yo solo quiero que nos subamos al cielo 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 Muchas gracias Esta es la pequeña historia de Rosita ¡Gracias! 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 Lo que hace falta llorar Rosita Esa sonrisa traviesa Me trae de cabeza Muchas gracias Gracias. 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 Cabeza loca Siempre es igual Siempre mi ángel de la guarda Sobrevolando mis horas bajas Es la música del alba La lluvia cuando estalla Sálvame, no me dejes caer En la tristeza de las noches en fe Sálvame y yo siempre seré Tu amiga más fe Que dentro te lleva Sálvame Vuela, vuela mariposa Vuela, vuela mariposa Eras mi ángel de la guarda Eras el eco de una voz lejana Eras la música del alba La lluvia cuando estalla Sálvame, no me dejes caer En la tristeza de las noches en vela Sálvame y yo siempre seré Tu amiga más fiel Oh, no seré La nieve al caer Sobre el mar Sobre la tierra Cuando el fuego te quema Sálvame 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¿Cómo hablar? Él es Juan Aguirre, a la guitarra. Él es mi nave del tiempo, es el destino que nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dirigimos a Dios y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado, otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina, a veces te mataría, y otras en cambio te quiero comer, me estás quitando la vida. ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? 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 Si cada parte de mi mente es tuya, y si no encuentro la palabra exacta, porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? Buenas noches. Buenas noches. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Busco por el nieve una lluvia que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de nadie, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de nadie, nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de nadie, nada de nadie. Y con él comenzó a actuar por diversos bares de la ciudad. Con él crea el grupo Amaral, que se consolida con el traslado definitivo de Eva y Juan a Madrid. Virgin Records les ficha y comienza el trabajo para grabar su primer disco, que aparece en 1998, con producción de Pancho Barona y Paco Bastante. Después de haber ganado un hueco por el derecho propio en el programa de rock nacional, Amaral edita una pequeña parte del mundo, un álbum mucho más ambicioso de lo musical, que marca una clara evolución de su estilo. Gracias. 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 Gracias.